...penargo, de tierra santa, vecina, llegué a patria correntina a compartir un mate amargo. Fui sorzal en el letargo, cantando en mis alabanzas, y sobrado de confianza, le peiné mis cuerdas lacias, y hoy tan solo digo gracias, por más que un gracias no alcanza. Yo aquí he llegado primero, y cuando el tiempo con los pere, que fue de la mano de Pérez como de Ramón, cantero, canté pa'l público entero, y lo hice más de una vez, cuando alguna vez llegué, para el gaucho festivales, pa' la fiesta de la rural o de aquel tato Menés. Tantas veces de que el tato a nosotros nos hablaba, y a cantar nos convocaba y a otros pa' que den relatos. Pasamos momentos gratos, sabe hermano me convoca, y los recuerdos me chocan, Fabián, si decir prefere, y verlo al Alfredo Menés con un toscano en la boca. No es por hacer propaganda, pero la historia me cubre, llegué años por octubre a la fiesta de Luis Aranda, cualquier guitarra me agrada, cuando pulso por allí, a lo largo del país, puedo decir como no, cuando entre ríos dijo no, corriente me dijo sí. Y se le abrieron las puertas, dejándome bien clamado, de que usted ha sido un soldado pa'larte, siempre despierta, como un chajá que está lenta, por Aranda se lo digo, y voy a ver si consigo, decir aunque me conmueve, que por más que no me lleve, seguiré siendo su amigo. Como mi amigazo Sánchez, que la patria no se manche, y no se manche el camino, que siga en ese destino, de jinete y reservado, que da el canto improvisado para el suelo correntino. Gerardo Sánchez del Payano, le va a caer el orquetabo en la grupa. La patria es difícil, a pesar de que a simple vista, uno cree que es fácil sentarse detrás de ese cuadrito, que creara este veneno, allá por la provincia de Buenos Aires, hace un montón de años, y que el gato lucero hiciera popular, donde por ahí, Saúl se tiene la suerte de tener, un campeón nacional ayer en el año 74, en las espuelas y el coraje de don Ricardo Demetrio Pucheta, el viejo yacaré. Saludos grandotes, Ricardo querido, saludos grandotes, querido Cesario Gómez, y a toda esta gente gaucha, que nos abrió la tranquera hace tantos años. Esperemos ser merecedores, de tanto cariño y de tanto afecto, que podamos devolver en cada palabra, en cada escenario, cuando podamos recordar a este Saúl se querido, recordar al viejo Cono Pucheta. Y hoy estamos en la presencia de uno de sus campeones, el hombre que fue elegido, seguramente por sus condiciones en las tres categorías, como jinete suplente, para ir a representarlo, nada más y nada menos, que allá en Jesús María. Se llama la tormenta, de la marca de Juancho Menezi, no me equivoco, la bailando trajo un premio a esta yegua. Vamos a ver qué le le paga la suerte. Está bien plantada la cuna, echó la mano a la lonja, y se va a ir otra emoción el sauce. Categoría Grupo Azurera, Egerardo Sancho el Paisano, que le va a salir a tirar de apuñau. Vamos a ver, está bien plantada la yegua. Ahí estamos palpitando, otra emoción, miró al cielo, como para encomendarse al creador. Y lo prendió, y la sacó el rechegado, y se la entró a poner el paisano, ahí está linda la cocoyada, asegurando la tonta, porque la Europa reparte la tonta. ¡Qué tiempo, tiempo de los ángeles de la guarda! ¡Tiempo de aplausos para esperar a la gente! ¡Sá con el tiempo cumplido, sin perante llegó esta oscura! Y el hombre es que procura, que no quedara olvido, entre chasquido y chasquido, que acomodó la cintura. ¡Ahí está la vuelta, Donor! ¡Vos, bonito! ¡Vos sos el hecho campeón! ¡Ahí está! El galope te pide, seguramente, al pulsar la bandera, que nos llegara, el general, Manuel Lugrano, y que llevaron orgullosa, aquel correntino ilustre, don José de San Martín, por tres países. La del sol, la de... la expresión máxima de la argentinidad, la bandera argentina, pulsada por un peón de ustedes. El color del gauchito gil, su fecha como el pañuelo, a rodaja y a piguelo de frente, como el perejil. Sobre ese poc no lo se ríe, se jugó en la rueda criolla, y el tiempo lo desarrolla, que es un duro pa' Gerardo, que lo pinchó como un caro, a que al final te regoza.